Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir esta noche con nosotros. Todavía queda mucho en un paliés y todavía falta Kenyatta Gil. Háganse sentir, quiero escucharlos. ¡Se siente el reggae! 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 Acorde, desplego mis alas, voy directo hacia el ponte. Con mi chanis puedo despegar a ti, con mi chanis puedo despegar a ti. Con mi chanis, con mi chanis puedo despegar a ti. Con mi chanis, con mi chanis puedo despegar a ti, con mi chanis puedo despegar a ti. Con mi chanis puedo despegar a ti, con mi chanis puedo despegar a ti. Con mi chanis puedo despegar a ti, con mi chanis puedo despegar a ti. Con mi chanis puedo despegar a ti, con mi chanis puedo despegar a ti. Fly away, fly away